¿Y acaso nadie tiene buena música aquí? A esta fiesta le hace un poco de ricura y sabrosura, no sé Tal vez quiten esa mierda y pongan reading Dale, dale play Oh vaya, pero que mierda Es tu parte para mis oídos Dale, 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 dale Oh diablo, esta música está de la perda, no sé, ponle play al rhythm Dale, dale play Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale